Marica, parece que estoy haciendo un ritual, o sea, como los que andan ahorita, la pared, la pared, este baile me da sed, tía, no, así se ve, así se ve, y esa luz roja, o sea, sí, parece que está haciendo por allá un amarre, o sea, no hacemos eso, y yo acá con la luz azul, la pared, la pared, este baile me da sed, no, ma, está alineando los chakras, o sea, por eso que yo nunca me convertí en una diosa, por eso fue, el kamasutra, ¿qué?, ¿cómo que el kamasutra, me fue, qué?, no entendí, ¿eh?, o sea, ¿cómo más?, y Marqués dice, solo quiero ser uno de ellos, hablar con ellos y poder levantarme temprano, no para eso, ¿eh?, no, 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 Dios me ha tenido, ¿le bajó el sonido del crom, o así está bien?, pregunta seria, creo que le bajaron tres, pero no mucho, no mucho, no mucho, hoy vamos a reaccionar a este capítulo de la rosa de Guadalupe, y nos vamos al valorar, es, es que no sé, yo sé que sí, o sea, lo mejor es que yo sé que sí, hay personas que se maquillan así, sí existen, yo lo sé, yo lo sé, pero no me puede gustar, se ve feo, con todo respeto, pero esta línea de acá, Marilla, Dios, no, donde mi hermana se, cuando mi hermana se pinta, me no me gusta, ¡ay, Marica!, eso es pestaña postiza, o sea, se pega una pestaña postiza acá en esta parte, ¡ay, no!, qué raro, o sea, yo, 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 yo me juzgo, yo me maquillaba horrible, y la gente se va cuando les ve así y hace show de comedia, Un día vamos a hacer un recreando maquillaje, ¿sabes? Hola, Eric, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? Una, una tacuda, por eso, ¿eh? Se los pegó con durita, puede ser, los ojos de su cuna, su cuna, pero este no tiene otro cosplay, solo se va a ir de Goku, Nada, falta de creatividad, falta de creatividad, él no merece ser cosplayer, ¿eh? Es así, no, es así, no, el mismo cosplay siempre.